... Si un profe te llega con esa perilla, con esas camisetas a cada cual más friki, y encima te dice que te va a explicar biología con Pokémon, pues hombre, yo no sé a vosotros, pero a mí me gana. No hace falta ni que le presente, es autor de algunos de los textos más míticos de divulgación de este país, con miles de retuits en sus redes sociales. Es Carlos Lobato, pero mira cómo Osmo regulan los peces en el río. Como la Navidad está a la vuelta de la esquina, pues yo digo que vamos a aprovechar la Navidad para explicar ciencia. Entonces, en eso estamos, ¿no? El que más y el que menos ha escuchado a este villancico una o dos veces. Entonces yo os quiero que ahora lo escuchemos en un momento y que lo cantéis conmigo. Y así ya vamos entrando en calor para la semana que viene. ¿Vale? Vamos a escucharlo. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben los peces en el río. ¡Quieto, quieto! Vamos a pararnos ahí. Que nos venimos arriba del todo y, bueno. La letra del villancico, el estribillo concretamente, parece muy simple, pero nos puede dar mucho juego para que hablemos de ciencia. Entonces vamos a intentar utilizarlo para explicar ciencia. Vamos a suponer que los peces no están bebiendo bebidas alcohólicas. Vamos a suponer. Porque no la pueden conseguir. Pero bueno, hay estudios por ahí que dicen que, por ejemplo, alguno como el carpín dorado, en ciertas condiciones de bajas concentraciones de oxígeno y de baja temperatura, es capaz de realizar un metabolismo fermentativo y acumular una gran cantidad de etanol en sangre. Vamos, queda positivo en un control de arcoolemia sí o sí. Pero bueno, vamos a suponer que están bebiendo agua. Y para explicar qué ocurre cuando los peces del río beben agua, tenemos que recurrir a explicar un concepto que es la homosis. La homosis es un proceso físico-químico mediante el cual se explica que el agua pase desde una disolución más diluida a una más concentrada cuando estas están separadas por una membrana semipermeable. Una membrana semipermeable es aquella que permite el paso del disolvente, pero no del soluto, permite que pase el agua. Este concepto nos lleva al de presión osmótica. La presión osmótica es la que hay que ejercer para evitar este paso natural de agua desde la disolución más diluida a la más concentrada. Atendiendo a esto, las células tienen que controlar muy bien el medio en el que se encuentran porque una célula que se encuentre en un medio hipertónico, es decir, en un medio con una alta concentración de sales, pues va a tender a perder agua. Mientras que una célula que esté en un medio hipotónico, es decir, con una baja concentración de sales, va a tender a ganar agua. Una célula que está en un medio isotónico, pues en ella el agua entrará y saldrá en un equilibrio que es muy conveniente para esta célula. Esto que aparentemente es muy técnico, nosotros lo vemos en el día a día. Por ejemplo, cuando echamos los garbanzos en remojo, para prepararnos un pucherito o un potaje de garbanzos, pues resulta que lo que estamos haciendo es ponerlos en un medio hipotónico para que el garbanzo coja agua, se hinche y se reblandezca, y esté preparado para preparar el guiso. Con los pepinillos en vinagre ocurre lo contrario. Lo estamos colocando en un medio hipertónico para que el pepinillo pierda agua, se arrugue y adquiera esa consistencia que después nos gusta tanto al paladar. Son dos ejemplos muy simples de la osmosis al servicio de la alimentación y de la cocina. Como ejemplo de medio isotónico... Bueno, pues he puesto estas bebidas. Yo le he tapado la marca con un acuario, porque vamos a hablar de peces, para que nadie sepa cuál es, porque no me pagan ni nada. Entonces, las bebidas isotónicas se llaman así porque, en teoría, tienen la misma concentración de sales que las células. En la realidad, algunas son un poco hipotónicas. Pero bueno, todo el tema este de la osmosis es muy importante. Porque, por ejemplo, cuando vamos en barco, cosa que hacemos todos aquí siempre, habitualmente, y naufragamos, pues estamos rodeados de agua, pero resulta que no podemos bebernos ese agua. Y la explicación está en la osmosis, por lo que decía antes. Si nos bebemos ese agua, estamos proporcionando un medio hipertónico a nuestras células y la célula tenderá a morir por plasmolisis. Si le proporcionamos un medio hipotónico, por ejemplo, cuando alguien se bebe el agua de la plancha, pues lo que ocurre es que se hincha y puede estallar. En las células vegetales no ocurre por el fenómeno de la turgencia, gracias a que tienen una pared celular. La turgencia, para que lo comprendamos mejor también, cuando algo es turgente es que está gordito, ¿no? Ahora que vienen también las navidades nos vamos a jartar de mantecao cuando te digan que yo te he puesto más gordito. No, yo estoy turgente, perdona. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, vamos a los peces, que es lo que nos trae aquí. Los peces respiran el oxígeno que está disuelto en el agua, ese oxígeno entra por la boca, llega a las branquias, y las branquias son las encargadas de absorber el oxígeno disuelto en el agua. Es decir, el agua entra directamente en contacto con las células de las branquias del pez. Para evitar los problemas de hombos y de los peces de agua dulce, la evolución los ha dotado de dos mecanismos muy sencillos. El primero es simplemente impermeabilizarlos, aislarlos. Y para ello, pues las escamas son buenas para esto. Pero como hemos dicho antes, como el agua entra en las mucosas, tanto digestivas como respiratorias, pues ahí sí está el problema. Para solucionarlo, el segundo mecanismo con el que cuentan es producir una orina muy abundante. El agua está entrando en las células del pez, pues ellos tienen que producir una orina muy abundante y expulsar ese agua. Por eso, precisamente, no necesitan beber. Lo que decía el villancico está equivocado. Los peces de agua dulce no beben. Yo le he puesto un asterisquito porque un poquito tienen que beber, porque los solutos, las sales que necesitan, van en ese agua. Entonces, tienen que adquirir esas sales. La orina es muy abundante, pero lleva muy poquitas sales. Y, de hecho, en las branquias hay unas glándulas, unas células especializadas también en retener esos solutos que necesitan. Entonces, lo que vamos a hacer es adaptar villancicos para hacerlo más científicamente correcto. Y os pido otra vez de nuevo que cantéis conmigo siguiendo esta letra. Pero mira cómo orinan los peces en el río. Pero mira cómo orinan, aunque no hayan bebido. Orinan y orinan y vuelven a orinar. Los peces en el río no vayan a explotar. Bueno, gracias. Como veis, canto de puta madre. Bueno, los peces de agua salada ocurren lo contrario. Precisamente están rodeados de un medio hipertónico, como decíamos antes, y aquí la tendencia es la contraria. Ahora el pez lo que tiene es que retener mucha agua. Está continuamente bebiendo y la orina que expulsan es muy escasa. Tienen muchas sales, pero poca agua. Y las glándulas de la franquia hacen lo contrario. Excretan también esas sales que están en exceso. En este caso el problema no es el agua, sino el exceso de sales. Pues lo mismo que hemos hecho con los peces de agua dulce, pues vamos con los peces de agua salada. Cantamos el estribillo adaptado a los peces de agua salada. Pero mira cómo beben los peces en el mar, porque es que si no beben se desidratarán. Beben y beben y vuelven a beber, y orinan muy poquito para el agua no perder. Bueno, ya tenéis entretenimiento hasta en Navidad con el villancico. Existen también los llamados peces diádromos, peces que viven entre los dos medios. Está el ejemplo de los salmones, son peces que nacen en los ríos, pero pasan la mayor parte de su vida en el mar. Y después el caso de las anguilas. Esta es la anguila. Estos peces, las anguilas, hacen lo contrario. Nacen en el mar y pasan la mayor parte de su vida en los ríos. Están también los peces anfidromos, como las tilapias, que también viven entre los dos medios, pero no lo hacen por motivos reproductivos, como los dos anteriores. Las especies anteriores, el salmón y la anguila, es por motivo de reproducción. Bueno, el píter en anguila este, supongo que los bailes, eso también lo hace por motivos reproductivos, pero no le funciona. Bueno, las tilapias, o los peces anfidromos, se mueven en la desembocadura de los ríos, pueden adentrarse también en el mar, y en este caso, y en el de los anteriores, tienen mecanismos para adaptarse a la concentración de aguas que haya en ese momento, los mismos que tienen los otros dos peces los van adaptando. Es decir, el tema de la expulsión o recogida o captación de los solutos y el tema de la orina más concentrada o más diluida. Vamos a hacer el último villancico, en este caso dedicado a las tilapias, porque las tilapias era el pez que probablemente se multiplicó en la época de Jesucristo, en el milagro este de la multiplicación de los panes y los peces. Pues vamos a cantar el de las tilapias. Pero mira cómo orinan las tilapias en el río, pero mira cómo beben cuando se van al mar, beben y orinan y vuelven a orinar las anfidromas tilapias que se multiplicarán. Bueno, por cierto, hablando de milagro, ¿sabéis cómo se llama este hombre que llevó a los judíos entre una membrana semipermeable? Porque si no, no se explica lo de la separación de las aguas. Está claro, ¿no? Osmo y ses. Bueno, voy rápido porque no me da tiempo y me va a echar Oscar. Había una película de 2001 que se llamaba Osmosis John, que no explica nada de Osmosis, es un glóbulo blanco el protagonista, está muy bien. Y después, en varias películas y series que tratan el tema del mar, pues se toca el tema, ¿no? Buscando a Nemo, la escena del dentista, el pobre lo pasó bastante mal cuando aparecía esta chiquilla que no tenía ni puta idea de Osmosis y se cargó a más de un pez cambiándolo de medio, ¿no? En la forma del agua, la criatura de la forma del agua también lo pasa bastante mal cuando lo meten en la bañera e intentan compensar las sales y tampoco funciona aquello. Y, bueno, no he visto Aquaman, que está recién estrenado, pero seguramente que haya ahí alguna historia. En Voz Esponja hay un montón de cuestiones para hablar de Osmosis y demás cosas relacionadas con el océano, pero yo no lo voy a hacer aquí para que me inviten al año que viene y ya tenga otro tema. Y aprovecho para dedicar la charla a Stephen Hillenburg, creador de Voz Esponja, que falleció recientemente. En otros vertebrados también hay mecanismos para retención de agua, como la nefrona. En las aves se produce una orina muy concentrada. Iba a hablar de la osmosis inversa, que no me da tiempo. La osmosis inversa es el proceso contrario. Hay máquinas que hacen esto y hay gente que la aprovecha para estafar. Hay un timo de la osmosis inversa y no es porque no funcionen esos aparatos, sino porque te hacen una demostración falsa. Te engañan en la demostración. Si buscáis la información sobre esto es muy interesante. Y esto sí que es ganar dinero por osmosis. Y termino con este dibujo que le pongo yo a mis alumnos. Cuando les he explicado la osmosis les digo, ahora ya lo entendéis, ¿no? Pilláis el chiste y dicen, hombre, claro que lo pillamos. Ponemos la cabeza en los libros que hay una mayor concentración de información y pasa a mi cabeza que hay menos información. Y digo, no, por osmosis no se aprende. Porque lo que pasa sería la página del libro en blanco, que es el equivalente al agua, no pasa la información. Les digo, no estudiéis por osmosis, estudiad por transporte activo. ¡Comerte los libros, cojones!